Están muy molestos, no les sale nada en política. Una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo, hay que cuidar eso. Entonces ya están, imagínense, en el Senado llevan un rompecabezas. ¿Cómo se le llama? Lego, le llaman Lego. Lego, un Lego, de la casa de José Ramón, un Lego. Cuánta creatividad, ternuritas. 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 Ternuritas.